Esto que vamos a escuchar a continuación fue realizado en el año 1967 en la casa de Pablo Benítez en Curuzucuatiá, en la avenida Sarmiento y la voz que van a escuchar cantar es de la señora Águeda Molina y la guitarra que le acompaña de Mateo 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!